La Junta de Vecinos lo que está pidiendo es que se retiren, nada más que eso, no le vamos a aceptar ninguna solución. De esta manera la presidenta Elcira Hernández de la Junta de Vecinos de la población Alonso de Ercilla se refirió al problema que por más de tres décadas están sufriendo con la garita de dos empresas de transporte local e interprovincial, en especial cuando se estacionan y posteriormente se desenganchan, produciendo que las casas que están enfrente han sido víctimas de sufrir algún daño, donde hasta el momento no han habido casos fatales. Felizmente para los señores conductores nunca ha habido un auto pasando, nunca ha habido un niño, nunca han matado a nadie, pero al parecer estamos esperando que suceda esto. Si bien es cierto, prestan un servicio, el cual nosotros cancelamos un costo no muy alto para viajar, pero lo que nos están causando daño es a nuestra población y a nuestros vecinos destrozándole las rejas de sus casas y esperando el día de mañana algo fatal. El recorrido de las máquinas tiene que continuar igual por la Lía Fonsea, porque ese es el recorrido que ellos tienen legalmente, y lo que es tan ilegal es el estacionamiento, es el terminal que tienen en esta población, y eso es lo que estamos nosotros tramitando, que nos está apoyando también la Unión Comunal de Junta de Vecinos, porque yo soy vicepresidente de la Unión Comunal y me están apoyando para hacer este retiro. Cuanto a esos daños y el corte del suministro de agua potable sufrió la vivienda de calle Lía Fonsea 766, que fue chocada por un microbus que se desenganchó cuando estaba estacionado en La Garita. Este problema no es un hecho aislado, los vecinos han venido reclamando por el estacionamiento de micro buses en ese lugar. El Cira Paez, propietario de la vivienda afectada, dijo estar cansada con esta situación, ya que las cuatro casas que se ubican frente a La Garita han sido dañadas. Hacían tres minutos que había salido mi yerno con el auto con los hijos. Imagínese usted que había pillado a mi yerno con los hijos adentro. ¿Cómo los había dejado? ¿Los había matado? No. Entonces eso es lo que a uno más le afecta, porque suponimos que esos tres minutos venía la micro para abajo. ¿Cómo lo habría dejado? Entonces eso es terrible, ya no damos más nosotros ya. ¿Es muy recurrente acá? Muy recurrente, especialmente a nosotros. ¿Cuántas veces ya le han votado a usted la regla? La décima vez. En esta oportunidad el microbus derribó el cierre perimetral, afortunadamente sin lesionar a ninguna persona. Boris Pinto, chofer de la micro, lamentó la situación y se comprometió a reparar los daños. Uno siempre cuando llega aquí a La Garita, acomoda las monedas, siento yo el bolsito esto, acomoda las monedas, inclusive le puse una cuña a la micro y me bajé a la garita a servirme una bebida. Estaba sirviendo cuando la micro ya estaba por acá. Y lo que hoy, gracias a Dios, que no agarró ni un auto, no agarró una vida humana. Eso es lo que más estoy tranquilo en este momento. Yo me contacté con mi jefe, el dueño de la máquina, y en este momento él está en una reunión en Valparaíso. Y él va a venir para acá, sí. Y si esto se tiene que arreglar, lo material se tiene que arreglar. En este momento lo tendría que arreglar el dueño de la máquina y yo. Eso sería lo más justo. Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Población, Alonso de Ercilla, apuntó que, forma recurrente, microbuses choquen las rejas de las casas ubicadas en calle Elía Fonsea, frente a La Garita. Sostuvo que en este lugar, las micros, solo deberían tomar y dejar pasajeros. Y por ello, van a presentar los antecedentes a la seremía de transporte, para que se tomen cartas en el asunto. Así que ya esto es lo último que estábamos esperando para que sucediera esto, para seguir trabajando y que se retiren. Este año 2013, yo creo que es ya lo último. Y damos el puntapié final para que estas máquinas se retiren de acá.